Yeah, contra tiro me jodo, pero si tu me matas mañana pa' te hacer famoso Mi hermano mi tiempo es oro, no tengo tiempo pa' los humildiosos Me atraso y yo no creo en los fracasos Tu crees que yo estoy pa' buscarme un caso, pero si algún día Te equivocas y atentas con mi vida, un humilde se convierte en suicida Y que me juzguen doce antes que me calguen seis Que me den con todo el peso en la ley, aunque vaya al castillo y allí viva como un rey Estoy seguro de que eso no va a ser un mamey Así es la calle, que ese médico no fracase, le pone miles pruebas Pa' que uno se respale, le pone cara linda A fuerzas amistades, le pone mucho verbo, enfócate cobalte A la hora de la becha, tú sabes quiénes meten manos Quiénes son los judas, quiénes son tus hermanos Quiénes no te fallan, quiénes son los gusanos Quiénes rímen por rimar y quién esto es un veterano Si tú brillas y la tensión nos llama, más problema uno tiene A tú sin inteligencia, con minero y más fama, más problema uno tiene Si brillas y progresas y la tensión nos llama, más problema uno tiene A tú sin inteligencia, con minero y más fama, más problema uno tiene Que me juzguen doce antes que me calguen seis Que me den con todo el peso en la ley, aunque vaya al castillo y allí viva como un rey Estoy seguro de que eso no va a ser un mamey Conciencia Me elevaron camines rectos, cada vez que abres la boca el fango es su fundamento Y de tu lengua cuando hables, que por eso es niño que hoy no celebran el día de los padres ¿Cuál es tu afuera de ser más bravo? Tírate papo, que se me enteré pa' los guapos Con un metro y cualquier es loco, muchos son los atrevidos Pero de los buenos queda muy poco Y pa' que sepas, tengo el dinero pa' hacerte la guerra Pero se me enfanga la carrera Y yo lo pienso antes de hacer Porque tú me arriesgas y yo tengo mucho que perder Tengo mi casa, mi cuenta y fama Y me gusta contar la plata acostado en mi cama Si usted me tira en cualquier segundo Solo recuerda que de atrevido está yendo el mundo Si tú brilla y la tensión no nos llama Más problema uno tiene A tu sin inteligencia, con dinero y más fama Más problema uno tiene Si brilla, si progresa y la tensión no nos llama Más problema uno tiene A tu sin inteligencia, con dinero y más fama Más problema uno tiene Más problema uno tiene